Saludos, buenas tardes, estamos aquí con la maestra Celia Abreu, que en el día de hoy ha circulado una información de que está bloqueada junto a otros maestros del Ministerio de Educación. Celia, ¿qué es en realidad lo que está pasando? Que usted aparece bloqueada en el Ministerio de Educación. Buenas tardes, Aneu, y buenas tardes a los televidentes de la parte oeste. Para mí es de grato placer compartir con ustedes. En verdad, le digo que desde el viernes en la noche no ha sido tan fácil para uno, pero ya en el día de hoy sí pudimos comprobar de que en verdad ya no estábamos como parte del Ministerio de Educación. O sea que en la nómina del Ministerio de Educación no ha aparecido. Según la información que da por parte del Ministerio es que hemos sido bloqueados. Pero no sé si ustedes recuerdan que cuando el asunto del Navarro como ministro, esa vez el término utilizado era desvinculado. Ahora estamos bloqueados. No hay por ninguna parte. Estoy como miembro, como maestra del sistema educativo dominicano. Donde tenemos aquí la evidencia de que depositamos ante la directora distrital Bernabé Las Reyes el 7 de noviembre de 2018. Todos los documentos requeridos por la ley para una jubilación. Porque ya con 30 años de servicio, lo quise hacer así desde el momento que cumplí los 30. Lo que quiere decir que ya tenemos 3 años y casi 4 años que depositamos esos documentos. Además, desde ese entonces estamos saliendo en la recomendación que hace el Ministerio AINAVIMA de Personal para Pensión. Aquí tengo el más reciente documento que es del día 8, perdón, del 5 de mayo. Donde está la certificación y aparecemos en este listado como ya que simplemente maestra envía pensión, jubilación, perdón, que estamos solamente esperando el decreto del señor presidente. Por tanto, vemos que para nosotros ha sido violatorio de todos lados. Primero desempeñamos el papel de su director en la Junta Distrital Estero Hondo. Pero la Constitución Dominicana, pegada a lo que dice la Constitución Dominicana, en el artículo 144, que el único cargo que puede ser compatible con otra función es el de la docencia. Además, con casi 4 años fuera de las aulas, es que estamos desempeñando el papel de su directora. ¿Usted tiene algún tipo de conocimiento y cuáles fueron los otros que también salen bloqueados en el Ministerio? Está bloqueada la compañera Amalia Valgiza González de la Comunidad de La Jaiba, que también es directora y es su directora de la Junta Distrital. ¿Algunos otros más? También está el caso de nuestro director de distrito, José Sánchez Baldwin, que es el director y es como regidor. También es redirigidor y también está en la misma condición que nosotros. ¿Usted le hace un llamado al ministro de Educación para que resuelva esto? Es lo mejor que se resuelva. Porque mira, Nervi, si en verdad las demandas en ese país procedieran, pues nosotros tenemos todas las de la ley para demandar. ¿Por qué? Porque nadie en vía pensión, jubilación puede ser desbloqueada, cancelada, de ningún ministerio. Y nosotros tenemos la documentación necesaria de que hemos hecho el proceso de la mejor forma. ¿Cuál es el procedimiento suyo ahora, de ahora para adelante? ¿Qué usted va a hacer más o menos? Tenía que llevarme, pidieron una certificación laboral de la Junta Distrital, de nuestro director de distrito, y la copia de este expediente que depositamos en esa fecha que ya te dije anteriormente. Ya eso está en el ministerio, porque el presidente de la ADP, el señor Eduardo Hidalgo, se encargó de llevarme esos documentos hoy al ministerio. ¿Usted ha recibido un apoyo enorme de la población el día de hoy? Mira, en verdad, Neudi, en verdad, no solamente de, quizá de mi comunidad, de mi municipio, del distrito, de la provincia, sino que a nivel nacional he estado recibiendo llamadas y el apoyo de tantas personas, que en verdad no tengo con qué pagarles, sin importar la ideología ni el partido político, sino porque sabe mi trayectoria como docente, cómo me he desempeñado y cuál ha sido mi papel en nuestra comunidad y, por ende, en nuestro país. ¿Usted es de Rancho Manuel? Soy de Rancho Manuel, una sección del Distrito Municipal de Histero Hondo, donde soy subdirectora, y de mi municipio Villa Isabela, donde soy la presidenta actual de la Asociación Dominicana de Profesores. Pues muchísimas gracias, para mí es un honor, doña Celia, que usted nos haya compartido esta palabra. Esto, yo sé que va a llegar a donde tenga que llegar, en su caso va a ser resuelto, al igual que los demás. Gracias, es lo que esperamos, es lo que esperamos, porque en verdad, aunque tú quieras demostrar que en sí no te he hecho nada, no es fácil, 30 años de labor, de entrega, 24-7, y que a última hora vengan y te traten de esa forma, eso duele. Pero nada, seguimos para adelante, estamos con la frente en alto, queremos salir por la puerta grande, porque es lo que entendemos que merece nuestra labor como docentes que hemos realizado. Pues muchísimas gracias, señora Celia. Gracias a ti, Aneo. Bye, bye. ¡Gracias! Bye. Bye.